Vine a Talento y Sabor Peruano aquí en las eras Coahuas en Papua y miren, está lleno, se está llenando chiquillos Y aquí, aquí queda ubicado de... ¿Cómo estuvo el plato, del 1 al 10? ¿Cómo la califica? Es de peluchino de dos amores ¿Ya? Con plato de la bolsa y yo le pongo un 10 ¿Un 10? Un 10 ¿Y usted amiga? ¿Cuánto le pone? Un 10 ¿Eso es un? Un 10 ¿En medio plato? ¿Y un 10? Un 10 ¿10 de 10? Un 10 ¿Ese trago, cómo está? Un 10 ¿Sí? ¿Refescante? Sí ¿Siempre vienen para acá? No precisamente, pero han sido otros peruanos ¿Ya? ¿Pero y este? Sí, lo hemos visitado bueno ¿Y el dos también allá en... En Rodríguez con Papua, ¿no? No, ahí no Ahí no Ahí no No, son dos nomás En Rodríguez con Papua y este en la eras con Papua ¡Salud! Oye... ¡Anay Ita ¡Verdad! 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 Gracias.